Bienvenidos a una nueva reseña de Calzado Deportivo. Mi nombre es Omar Pastrana y hoy vamos a probar estos tenis Nike para entrenamiento funcional. En este video te daré mi opinión calificando el calzado, tomando en cuenta las tecnologías, diseño, comodidad y precio que nos ofrece este producto de Nike. Los Nike Free Medcom 5 son tenis para usar en el gimnasio. Este calzado es recomendado para cargar peso, así que si vas a entrenar tu fuerza, es ideal para ejercicios como peso muerto, remos a dos manos. Uno de los mejores elementos de carga es tu propio peso, no solo porque te permite tener la mejor coordinación a nivel articular y muscular, sino porque acondicionar la fuerza muscular es fundamental como primer paso antes de buscar la hipertrofia. Sin embargo, entrenar con cargas externas tiene sus beneficios. Mejora el apoyo de tu pisada a la hora de cargar, lo cual es importante para prevenir lesiones. Hablemos de las características del calzado. Cuenta con una parte superior mejorada, transpirable, ligera y cómoda. Muy similar a la de un calcetín. Tiene una manga inferior de 7 octavos de largo y es fácil de poner. La espuma acolchada alrededor del cuello proporciona comodidad y soporte alrededor del tobillo. Tiene un talón amplio que crea una base sólida para hacer levantamiento. El centro de espuma más suave amortigua tu pie, mientras que una capa exterior más firme es durable y estable. Es un calzado muy amplio, gracias a ello distribuye la presión alrededor del medio pie, lo que te permite tener una sensación cómoda. Algo que me gustó mucho de este calzado es la tecnología Knife Free porque crea flexibilidad para movimientos ágiles. Además la elasticidad en el cuello deja que el pie se mueva de forma natural al correr, cortar y frenar. Y es perfecto para mejorar tu agilidad. Una parte superior renovada ofrece una entrada más fácil con el cuello hecho solo para tu tobillo. Ahora vamos a las calificaciones. Tecnología, le doy un 10 de 10. Las tecnologías son de mucha ayuda para mejorar el rendimiento de tu entrenamiento y sobre todo para que no te lastimes. Comodidad, 9 de 10. El interior de este calzado es muy cómodo. Diseño, 10 de 10. Me parece un diseño muy elegante y versátil, por eso le doy 10 de 10. Precio, 10 de 10. El precio de este calzado no me parece elevado para lo que ofrece. Creo que es un precio estándar si tu opción es tener un buen calzado a un buen precio. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta reseña y tengan más idea de qué características son primordiales para este tipo de calzado que deben utilizar para este tipo de entrenamiento. Es importante buscar calzado específico para entrenamiento funcional, ya que muchas veces pasamos por alto temas como la amortiguación, flexibilidad, comodidad, sujeción o tracción, que no tienen otros calzados como los que normalmente se acostumbra a usar en el gimnasio. Es muy común usar calzado casual para este tipo de entrenamiento. Este tipo de calzado podría ser cómodo, pero no tiene las características necesarias para un buen entrenamiento y esto puede ser perjudicial para nuestro rendimiento. A comparación de otros modelos, los Free MedCon 5 cuentan con más tecnología. Por ejemplo, el clip TPU que da estabilidad en el talón no lo había visto en otros modelos de calzado fitness. Y creo que esta característica para entrenamiento funcional es muy importante a considerar. El ajuste de cordones también me parece muy cómodo a comparación de otros calzados. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo si estamos en planes de entrenamiento. Martí nos da esta y más opciones para calzado de entrenamiento fitness que puedes encontrar en todas las tiendas físicas o también en tu tienda en línea martí.mx. No olvides dejar tus comentarios y dudas, darle like y compartir y suscríbete para ver más reseñas deportivas. Mi nombre es Omar Pastrana y te veo en el próximo entrenamiento.